Bluey tiene tantas enseñanzas como momentos tristes que todos alguna vez hemos experimentado. Porque díganme, ¿quién de chiquito no fue excluido de su grupo de amigos? Así que veamos todos los momentos en los que Bluey nos hizo llorar. Recuerdo de la infancia de Mackenzie. Mackenzie, no sé por qué me ignoraron. ¿Qué? No lo hicimos. Lo hicieron, me dejaron fuera de sus planes. Lo que nos tratan de mostrar con este episodio es que uno de los amigos de Bluey sufre de estrés postraumático. El pobre de Mackenzie siempre se mantiene alejado de sus amigos porque teme que todos lo abandonen. Quiero fingir que ustedes me abandonaron y me quedé solo. ¿Por qué? No lo sé. Pero todo eso se debe a lo que vivió una vez en su infancia y que lo dejó traumado hasta el momento. Él se encontraba muy feliz jugando en un tobogán, pero al salir del tobogán se da cuenta que su mamá ya no está. Mackenzie se pone triste y asustado porque él ya anda pensando que su mamá lo abandonó. ¿Mamá? ¿Mamá? Pero afortunadamente llega una maestra y le dice que su mamá pronto lo buscará. Y en ese momento, la mamá de Mackenzie aparece. Toda esta escena es demasiado trágica para el pobrecito Mackenzie. ¿Estás bien? Mi mamá me abandonó. No es eso, solo te perdiste en el tobogán. Allá está ella. ¡Mackenzie! ¡Hola mamá! ¿Ves? Ahí está. Y seguro, muchos nos sentimos identificados. ¿Cuántos de nosotros no se nos perdió nuestra mamá en el supermercado? ¿Jefe científico? ¡Aquí! Bluey y Jen Luke se reúnen. Bluey hace un nuevo amiguito llamado Jen Luke, quien es franco canadiense. Pero a pesar de que hablan diferentes idiomas, los dos niños disfrutan pasando el tiempo juntos y jugando. Cuando llega la hora en la que Jen Luke se tiene que retirar, lamentablemente no puede despedirse de Bluey. Esto resulta en una escena muy desgarradora para la pequeña Bluey. ¡Jen Luke, adiós! ¡Te veré mañana! No, no me importa. ¡Adiós, Bluey! Pues al preguntar de nuevo por su amiguito, su mamá le dice que se ha marchado. ¿Qué? Debieron irse temprano por la mañana. ¿Entonces se fueron? Ay, temo que sí, cariño. Bluey se pone muy triste y se acerca al lugar donde solían jugar. Solo para ponerse aún más triste. Pero su mamá simplemente le aconseja que esté feliz por los momentos que pasó con él mientras estuvieron juntos. Y que a pesar de que ahora está lejos, tal vez exista la posibilidad de que puedan volver a encontrarse algún día. Y para reconfortarnos, los dos pequeños amigos se reencuentran una vez más años más tarde. Díganme, ¿ustedes han experimentado algo así? No más habitación compartida. Cuando tenemos hermanos pequeños, estoy seguro que a muchos de nosotros nos dejaron compartir la habitación con nuestro pequeño hermanito. Pero al crecer, el momento más solitario que se puede experimentar es dejar de compartir la habitación con tu hermanito. Y eso es lo mismo que vive Bluey en este episodio. Aunque aquí la idea de separar habitaciones es la idea de Bingo, en todo el episodio nos dejan claro que ninguna de las dos quiere dormir por separado. Adiós Bluey. Adiós Bingo. Que duermas muy bien. Cuidas a Gloria y a Lampi. Sí, lo haré. Muy bien, vamos, vamos. Para hacer todo más fácil y divertido, se toman un rato para dividir todas sus pertenencias y al mismo tiempo intercambiar adorables mensajes expresando el amor que se tienen. Y cuando por fin es la hora de ir a dormir, la mamá de Bluey le pregunta qué es lo que necesita para que por fin se duerma. ¿Qué más necesitas? Está bien, solo un último mensaje. Aunque no alcanzamos a escuchar qué es lo que le dijo, todos estamos seguros que dijo que necesita a su hermana. Y el dibujo final nos revela a las dos hermanas durmiendo juntas en su antigua habitación. Ese amor entre hermanas que se demuestran es tan adorable que no podemos evitar llorar. Chilly y su papá recuerdan el pasado. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, wow, rápido, corre, niñas! ¡Qué días estar descansando! Chilly nos ha demostrado varias veces que no solo puede ser una muy buena mamá, también es una hija muy atenta y que se preocupa por su padre. Y en este episodio, ella lleva a sus dos pequeñas hijas a ver a su padre Mort, mientras se recupera de una enfermedad y tiene que seguir instrucciones para que se mejore. ¿Por eso mamá quiere que descanses? ¿Así tus dedos estarán mejor? Sí, probablemente. ¿Por qué no descansas? Bueno, esa es mi decisión, son mis dedos. Pero Mort no quiere seguir ninguna orden que le dieron sus médicos y menos su hija. Pero Chilly le explica que es muy importante para ella que Mort se cuide. Bueno, si él estuviera aquí, diría, ¿no debería ser mi decisión? No, no lo es. Soy su hija. Él debería cuidarse por mí porque... todavía lo necesito. Y después de esta conversación, tienen una muy bonita reunión familiar, en la cual hablan sobre su pasado y terminan con un muy bonito abrazo entre padre e hija. Te atrapé. Sabía que lo harías. Recuerdo cuando me traías aquí a nadar. Eso fue hace mucho tiempo. No, fue apenas ayer. Bella tranquiliza a Chilly. Este episodio en el que nos muestran a Chilly convirtiéndose en una nueva mamá, nos regala un montón de momentos demasiado conmovedores. Para Chilly, es demasiado difícil asimilar que Bluey aún no camina, mientras que los hijos de sus demás compañeros ya están dando sus primeros pasitos. Pero Judo ganó la competencia. ¿Estabas molesta por que no camine primero? No, cariño. Yo sentía que lo estaba haciendo todo mal. Pero esto no fue lo más difícil a lo que se enfrentó la pobre Chilly, pues en otro episodio nos dan a entender que Chilly también sufrió un aborto espontáneo. Y tal vez por ese suceso, es que sentía tanta presión por ayudar a la pequeña Bluey en todo momento. Pero afortunadamente, se le acerca a otra mamá con bastante experiencia, que le ofrece unas muy bonitas palabras de consuelo. Debiste aprender mucho de ellos. Así es. Hay una cosa que debes saber. Que lo haces genial. ¿Lloras de felicidad, mami? Sí. De felicidad, cariño. ¿Entonces Bluey sí aprendió a caminar? Sí, cariño. En la cocina, de hecho. ¿Por qué decidí caminar en la cocina? No lo sé, cariño. Tal vez viste algo que querías. Bluey y Judo abandonan a Bingo. ¿Jugamos a las mariposas? Sí. Bluey y Bingo siempre pasan el rato juntas jugando y haciendo de las suyas. Hasta podríamos decir que son inseparables. Pero en una ocasión, Judo se unió a su juego. Y todos pensarían que esto sería divertido. Oh, ¿puedo ser la oruga primero? Yo voy primero. Pero al parecer, Judo es la típica niña envidiosa. Es mi turno. Eres muy pequeña para ser una oruga. No lo soy. Así que convence a Bluey de dejar atrás a su hermana porque se está tardando demasiado. Los niños pequeños tardan mucho en hacer algo. Sus patitas son pequeñas. Bluey al principio no quiere, pero termina haciéndole caso a Judo. Así que deciden jugar sin Bingo. Cuando Bingo sale de su escondite, solo se da cuenta que Bluey y Judo ya están jugando sin ella. Pero a Judo no le bastó con hacerla sentir mal solo en esa ocasión. Cuando Bingo intentó acercarse a ellas, Judo corre junto a Bluey y se esconde de la pobre niña. Bluey, se supone que me atrapan. ¡Rápido Bluey, huye! Prácticamente la excluyeron del juego y la hicieron a un lado. La pequeña Bingo se queda triste y sola llorando. Y cuando somos niños, créanme que eso se siente demasiado horrible. Pero bueno, Bluey se da cuenta de su error y regresa con la pequeña Bingo a pedirle una disculpa con una hermosa canción entre hermanas. Lo siento, Judo. Está bien. Lo siento mucho, Bingo. Está bien, solo no lo vuelvas a hacer. Chilly explica por qué la tía Brandy se alejó. Oye, ¿estás bien? Sí, lo estaré. En este episodio nos revelan una de las cosas más tristes de todo el programa, pues llega una visita muy inesperada a la casa de Chilly, la tía Brandy. Brandy por fin le cuenta a Chilly qué es lo que sucede, pues a pesar de que adora pasar tiempo con sus sobrinos, para ella es muy difícil sobrellevar esta situación. Y antes de decirnos qué es lo que ocurre, nos da una primera pista. Brandy se encuentra jugando muy feliz con Bingo, pero cuando Bingo se va, Brandy no puede evitar ponerse triste, poniendo unos ojos de anhelo, dándonos a entender que en realidad desea sus propios hijos. ¿Por qué no puede tener las cosas que quiere? Porque no está destinado a ser. Pero lamentablemente, no puede tener hijos, dejándonos con un triste mensaje. Es difícil verlos a todos, ¿entiendes? Lo sé. El viaje nocturno de Bingo. Ahora, a dormir. Todo este episodio sin duda nos llena de mucha nostalgia, pues Bingo está experimentando el momento de dormir sola por primera vez. Y hemos de admitir que todos pasamos este miedo cuando por fin teníamos que dormir solos. Mamá, quiero ser una niña grande y dormir, y despertar en mi propia cama. Yo también lo deseo, linda, pero recuerda, siempre estaré aquí si me necesitas. Ok. Mientras Bingo duerme, tiene un sueño, el cual la ayuda para poder dejar su miedo atrás y por fin ser una niña grande que duerme sola. Y nos llena de orgullo y emoción ver el final del episodio, cuando Bingo por fin se despierta sola en su camita. Pero bueno amigos, estos fueron todos los momentos tristes que encontramos en Bluey. Dejen en los comentarios para ustedes cuál es el momento más triste. Dejen en los comentarios para ustedes.